Bienvenidos Un focus al Rengar Y ahora el Gnar Se transforma Dale al Rengar Con toda su fort Bienvenidos Focus al Rengar Buen flash Gran kill Experto Mira esa play, papá Terrible doble Me caecieron como el mejor Caece por 2 Teamfight Teamfight A ultear Focus Al top Y al mid Doble Terrible cagón se escapó con flash Encerrado Encerrado bajo torre Perfecto ¿Dónde vas Olaf? Te empezamos a ver Te empezamos a ver en la teamfight Perfecto Te damos Oli Tankage se lo come Me tira la E6 Combo wombo con Zed Perfecto Focus Olaf Perfecto Perfecto Focus Rengar Si Focus Olaf Se lo come el tan Focus Olaf Perfecto Perfecto Alignar Doble Mi Mi Tiple Cuadra Me jodieron Bueno chicos esto se ha terminado, espero que les haya gustado y no olviden compartir, suscribirse y darle like si les gustó. Mi nombre es FacuPlace Espero que les haya gustado y un gusto haber compartido esto con ustedes de las mejores jugadas de Vine. Hasta la próxima.